Bueno, me encuentro en el pueblo chino, o sea, Chinatown, como lo mencionan aquí. Uno de los lugares más visitados turísticamente. Por años, yo, como vivía yo cerca de aquí, pues lo visitaba continuamente. Y ahora, como ando en el área, pues lo estoy visitando. Hace años que no venía, así es que hoy domingo, 21 de octubre del 2018, pues aprovecho para darle una visitadita y recordar mis viejos tiempos. Este es el teatro, el famoso pueblo chino, o Chinatown, como quiero mencionarle. Hace años que no venía. Estos restaurantes fueron uno de los primeros que visité. A ver, vamos a ver, aquí está. Una estatua, Dr. Sanjot Senior, fundador. Padre de la República de China, fue nacido en noviembre 12 de 1866. Uno de los más grandes figuras chinas, la historia antigua. Él no solamente dio a la República su fundación, siendo físicamente, pero estoy tratando de traducir, más o menos, está en inglés. También proveyó a la nación con los tres principios de la guía para la gente en su reconstrucción. Está en China. Es el doctor Sanjot Sen, fundador. Padre de la República de China. Nacido en noviembre 12 de 1866. Bueno, pues voy a tratar de dar un pasellito. Hace años que no venía. Al famoso pueblo chino, Chinatown. Está muy tranquilo, hoy es domingo. En sus inicios, como yo vivía cerca de aquí, pues continuamente andaba por estos rumbos. Y venía a comer, ¿no? Hagan de cuenta que andamos en China. Es un pedacito de China. Este es uno de los primeros restaurantes que yo conocí cuando venía de vacaciones. Aquí a Los Ángeles, cuando era estudiante que venía en mis vacaciones. A tener una prima que me traía a comer a estos restaurantes. Fue uno de los primeros restaurantes que conocí yo de China. Es nada más para acá. Hagan de cuenta que ustedes andan caminando aquí. Yo no nada más ando de interventor de ustedes. Ustedes son los turistas. Mi cámara son sus ojos. Y yo su ayudante o asistente. Hagan de cuenta que ustedes andan paseando. En el pueblo chino. Está lleno de tiendas. Pues hoy, como es domingo, está muy tranquilo, ¿no? Es el mero centro del pueblo chino. Para no alargarlo, pues está lleno de tiendas. Y, pues, muchos regalos, souvenirs. Aquí su famoso Buda. Dice que... Sonríe. Ustedes están en cámara. Si le arrojan piedra, pues ya ni agua tiene. Nomás las monedas, ¿no? Ahí está. Si le arrojan allí, que ganan la lotería. Allá que obtienen serenidad. Allá que obtienen romance. Aquí con paz. Que Buda les da paz. Allá felicidad. Salud. Larga vida. Oh. Es la cueva de las siete estrellas. Ah, caray. Budas por todos lados. Recuerdo cuando. Buena suerte. Prosperidad. De todo. Pero ya. Se le agotó el agua. Quedaron muchos centavos ahí abajo. Yo tengo que otros cinco. Bueno. Seguimos caminando. Hace años que no venía. Y como ya no vivo tan cerca del centro. Pues ya da un poquito. Se va uno para otros rumbos. A ver qué les parece esta caminadita de esta tarde de domingo. Con un clima espectacular que tenemos en Los Ángeles. 70 grados. Todo el día. Prácticamente. Durante todo el año. Tenemos ese clima. Nada es extremo. Cuando llega el calor es un rato. A mediodía. Y cuando llega el frío también un rato a mediodía. Es una ciudad privilegiada. California. Esta es la avenida Hill. Vamos a tratar de cruzar al otro lado. Porque aquí se dividió el pueblo chino. Así es el centro. Por todo el área es prácticamente. Es chino. Todos los edificios. Las tiendas. La gente. Y alguno que otro visitante. Que venimos aquí. De diferente. Diferentes. Pues prácticamente. Pues yo. Yo soy de aquí. Aquí viví por muchos años. Para mí no es nada novedad. Aquí. Aquí. Pues hay exposiciones. Y no sé cuántas cosas. Por las cosas de arte. Este es uno de mis preferidos. Antes venía mucho a comer aquí. Mucho restaurante. Que sirven. Está lleno. Pero ya comí. Así es que. Hoy no cuenten conmigo. Wow. Vamos a ver qué hay. Oh. Es una. Es una tienda de libros de arte. Es que. Hay una conferencia. Una conferencia ahí. De gente. De la gente. Le gusta el libro. Hay una entrevista. No sé si se puede grabar. Porque ya ven. Bueno. Una pasadita. No creo. Es como una. Una conferencia. No quiero aventurarme a que se enojen que los grabo. Mejor no. No voy a ser el chamuco. Y me llama la atención. No quiero pasar vergüenzas. Es como. Una exposición. De libros de arte. Pueden ver tanta cosa que hay allí. La idea es nada más mostrarles superficialmente lo que es el pueblo chino. Las callecitas de aquí del centro del pueblo chino. Ahí está el dragón negro. No voy a salir por allí. Huchu confuso. Esta idea caray. Cuidado con. Huchu confuso. No voy a salir un. Un dragón. Ahí está el león feliz. Happy lion. Artes y regalos. Ya está cerrado. Como que ya es un poquito tarde. Pero. La idea es pasear. Que se paseen ustedes. Hagan de cuenta que andan aquí caminando. Así es que. No quiero interrumpir. Hay como una conferencia de prensa. Y una exposición. Pero no más va a pasar. No quiero que. Como que lo están entrevistando. Ustedes, Pedro, lo están entrevistando. Allí. Pero no quiero detenerme porque. A muchos no les gusta que lo graben. Ahí están los asistentes. Se respira mucha tranquilidad. Mucha paz. Ahí otra vez Buda. Buda por todos lados. Aquí si hay agua. Hay que aventarle monedas. Pero normalmente. Pero yo no me gusta traer centavos. Siempre los dejo en la casa. En el carro. Pero. Y aquí como todo es. Se paga por centavos. Todo es 9.99. 8.99. 5.99. 1.99. Y hay tiendas de 99. Por todos lados. Sugar Press. Sugar Press Conference. Bueno. Son puras obras de arte. Después de ver cuadros. De todo un poco. Bueno. Pues este es el grande rasgo. Lo que es. Nada más aquí el centro. Pero es el área de. De China. A un ladito. Por allá adelante. De la Placito del Ver. Está el pueblo japonés. Japanistown. Ya iremos. En otro viaje personal. Nada más andamos caminando. Aquí. Pasando el tiempo. Paseando no. Más para que conozcan. Bueno. Pues ya me voy a regresar. En el carro. Porque hay mucho que visitar. Es un domingo de paseo. Ok. Estamos esperando que haya el paso. Vamos a apretarle aquí. Para que se ponga el alberde. Vamos a ver. Ya que. Ya se puso un monito verde. Vamos a pasar. Porque si no. No dan infracción. Aunque son muy delicados. Que se atraviesan o las calles. No es normal. Aunque si hay algunos lugares que sí. Pero. Hay que respetar la. La luz verde. Es lo más usual. Por eso a veces. Cuando uno va a otros países. Y. A veces no hay la costumbre. De esperar la luz verde. Pues se siente o no. Se siente o no. Diferente. Pero. Pues hay que adaptarse. A todas las culturas. Ok. Bueno. Pues este es. El pueblo chino. Un poquito. El centro. Allá hay. Mandarines y food. Cantonís. Banquetes. Cocteles. Loin. De todo un poco. Bueno. Nada más una caminadita. Está muy tranquilo. Y solo. Espere. No se aburran. Y algunos ya estarán dormidos. Me imagino. Así es que aguanten. Estoy rompiendo con los. Todos los. Lo usual de los videos de YouTube. Todos tienen sus minutos contados. Pero. Es para todo. Para todo mundo hay gustos. Ok. Espere. No se hayan aburrido. Bueno. Voy a cortar esta. Esta toma. Y no más ando. Caminando y. Recorriendo. Recordando. Reviviendo momentos. Pasados. Memorias. Como que. Como que regresé. Al pasado. Ok. Bueno. Yo creo que aquí. Corto este video. Continuamos a ver. Que más vemos. Por los alrededores. Este fue el. Pueblo chino. Chinatown. De Los Ángeles. California. Ok. Hasta luego. Adiós. Adiós.